Un saludo y bienvenidos de nuevo al canal oficial de Xbox España, ya podemos anunciar cuáles serán los próximos juegos con golf del mes de octubre, así que vamos allá. El primero de ellos es Gone Home, un grandísimo juego independiente creado por algunos ex desarrolladores de Bioshock 2, Infinite y XCOM. Se trata de una aventura gráfica en primera persona cuya historia te atrapará desde el primer momento. Llegas a casa tras pasar un año en el extranjero esperando que te reciba tu familia, pero la casa está vacía, algo no cuadra. Mejor no dar más detalles, probadlo vosotros mismos y veréis. Estará disponible durante todo el mes de octubre. El siguiente juego gratis también es de exploración y de puzles, pero con un toque diferente y espacial. Estará disponible el 16 de octubre al 15 de noviembre y se trata de The Touring Test, un juego de puzles en primera persona que explora los fenómenos de la consciencia y desafía la intuición humana. Como decimos, un juego con la vista en primera persona en el que tendrás que potenciar tus habilidades, hacer puzles y manipular estructuras gigantes para superar así las pruebas que solo un humano puede superar. En Xbox 360 y disponibles también en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad, tendremos el mítico Rayman 3 en HD, disponible durante la primera quincena de octubre. Uno de los mejores Rayman en 3D que se han hecho. Recuerdo que lo jugué cuando salió en 2003, anda que no han pasado años, y es una maravilla poder disfrutar ahora de esta entrega en HD en nuestra Xbox One. Del 16 al 31 de octubre tendremos Medal of Honor Airborne. Siete años han pasado desde que descendió de los cielos esta entrega de Medal of Honor ambientada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos esperar? Acción por tierra y aire tanto en su campaña como en su multijugador. Estos son los juegos con golf del mes de octubre. No olvides suscribirte a este canal para ser el primero en enterarte de cuáles son los próximos juegos con golf. Dale a like, compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!